¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... ¿Estamos perdonando? ¡Qué trabajo, ¿no? ¡Qué trabajo nos pide el Señor que perdonemos siempre! Siempre. Siete veces le dice Pedro, para anotar así, uno, dos, tres, siete, y se acabó setenta veces siete. ¿A multiplicar y empezar así? No. Significa siempre, hermanos queridos. ¿Tú quieres que te perdonen un día, una vez? ¿Tú quieres que siempre que te equivocas, siempre que tienes un problema y que siempre que haces algo que no es lo mejor y que has dañado, quieres que te perdonen? ¿Te das cuenta? Eso no fue lo mejor. Entonces, Señor, perdón. Y vamos con la persona que quiero que nos perdone para que volvamos a vivir. Así que cuesta, pero si el Señor está ahí con nosotros y si el Señor nos pide que perdonemos, Él nos da todas las gracias, nos da toda la luz que necesitamos para que también tú y yo podamos perdonar. Así que, Señor, aumenta mi fe y dame la fortaleza que necesito. Y ten por seguro que el Señor sí te lo va a dar. ¿Ya lo tienes? Es cuestión que lo saques. Bueno, y veamos hoy día que el Espíritu Santo nos ilumine, el Espíritu Santo nos da esa lucecita. ¿Para qué? Hoy día para ser luz. En Mateo 5, 14, como subtítulo, luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de una montaña. Tampoco se enciende una lámpara de aceite para cubrirla con una vasija, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille su luz delante de los hombres, de modo que al ver sus buenas obras, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Brille su luz delante de los hombres, de modo que al ver sus buenas obras, sus buenas obras, las de los otros, no, la tuya, la mía. Hay que ir ahí, más que con la palabra, hermano querido, más que hoy vamos a leer la Biblia, aquí dice esto, dice lo otro, y hay que hacerlo con tus honras. Demuestra el amor. Demuestra que esta palabra que el Señor nos ha regalado podemos hacer la vida. Que no solo la leemos, ni solo la escuchamos, que queda en nuestra mente, sino que baja nuestro corazón. Y de ahí se hace vida. Que si yo todos los domingos voy a mis, pero fuera del domingo voy los otros días que puedo, me estoy llenando del Señor y por lo tanto voy a rebalsar, ¿ya? Y mi sonrisa va a ser la del Señor, mis palabras van a ser las del Señor, mis acciones van a ser las del Señor. Mi gesto va a ser ese gesto de amor, de paciencia, de ternura que necesitamos tanto, tanto hoy. Así que, hermanos, hoy día, hacer luz para los que te rodean, más que con las palabras, más que con la velita, con tus buenas obras. A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza, santo Cordero de Dios. A su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza, santo Cordero de Dios. A su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza, santo Cordero de Dios. A su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza, santo Cordero de Dios. Santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios. A su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza, santo Cordero de Dios. Santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios. Amén. 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 Amén.